Honduras es un país tan democrático que tiene dos presidentes, uno en Honduras y otro que se la pasa viajando afuera. Meselay había prometido que hoy jueves iba a regresar a Honduras, no regresó, le dio un poquito de miedo parece. Él dice que va a ir el fin de semana y yo creo que no va a ir el fin de semana, que no va a encontrar coraje, ni hombría, ni gallardía en sus entrañas malolientes para volver a Honduras porque sabe que ahí lo espera la mazmorra. Ayer. Él dice que no manda a las Fuerzas Armadas porque ya saben que está Meselay aquí que tiene miedo de ese garaje. Mire bárbaro, es estar enganchando usted hombre. ¿Qué sabe usted de que el presidente, el expresidente Zelaya se encuentra en el país? No, no es cierto, no es cierto, él está tranquilo en una suite en un hotel de Nicaragua. Todo eso es una propaganda mediática, terrorismo. Don Micheleti sonriendo en principio, negando que todo esto esté ocurriendo en el país, acusando de terrorismo mediático a los canales de televisión locales. El presidente de Honduras volvió a su país y hubo represión. Están atacando con bombas la embajada de Brasil, han dispersado a balazos la manifestación pacífica frente a la propuesta de paz que hemos hecho. Lo que tenemos que respetar son balazos, bombas lagrimógenas, muerte, odio, destrucción. Se está instalando una dictadura represiva, criminal en Honduras y debe de ser detenida inmediatamente. ¿Qué ha acontecido esta mañana o madrugada aquí en las alrededores de la embajada del Brasil? En horas de la mañana, un fuerte grupo de antimotines logró despejar esta zona. ¿Hay heridos? No hay heridos. Las calles aledañas a la embajada, que están tomadas en estos momentos por fuerzas militares, están totalmente tomadas. Hay varios heridos por balas. ¿Hay heridos? No hay heridos. Se hace muy angustiante pensar la corporación periodística en general, lo que llamaríamos el establishment periodístico de Honduras, de acuerdo con este golpe de Estado. Realmente, como este golpe de Estado ha contado con la participación de algunos medios de comunicación, no hay medios de comunicación que estén transmitiendo información objetiva. Están cerrando, están cortando la energía eléctrica en estos momentos del Canal 36 de Honduras por parte de las fuerzas militares y policiales del gobierno de facto. Amado López, director del Canal 36 de Tegucigalpa, quien afirma que han recibido desde el día de ayer amenazas por parte del presidente del gobierno de facto, Roberto Micheletti, por difundir la presencia de Manuel Zelaya en Honduras. Ayer. Este es el momento donde se ve clarito hoy al presidente Zelaya en el interior de la embajada de Brasil. Se atrevió incluso a desacreditarnos como periodistas y amenazarnos con meternos presos porque habíamos informado que Manuel Zelaya Rosales estaba en Honduras. Vergüenza porque minutos después el propio Micheletti Bain tuvo que reconocer que Mel estaba en Honduras. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy lindo. Esta mañana hablamos con Juan Barahona, que es uno de los dirigentes del Frente de la Resistencia. Y la verdad que en estos 88 días se cumplen hoy del golpe de Estado, yo hablé por lo menos cuatro veces con Barahona y nunca había escuchado el tono de voz que escuché esta mañana después de haber pasado toda la madrugada bajo la represión. era de una desesperación brutal porque además estaban circulando los rumores de que se estaban llevando a los detenidos. Se calcula que hay unos 300 a un estadio de fútbol, como pasó en Chile en el Estadio Nacional. No saben cuántos muertos hay. Y por el otro lado se abrió un frente diplomático muy fuerte porque contaron la luz. Hasta Estados Unidos le estaba leyendo de último momento que había dicho que haya calma y que se respete a la embajada brasileña, que es lo que pidió. La Cancillería brasileña hoy le pidió a la embajada de Estados Unidos que si llegan a acabarse los insumos, va a pasar directamente toda la población de la embajada de Brasil a la embajada de Estados Unidos, se la haya incluido. Jorge. No, me parece que estamos presenciando varias cosas. Una de ellas es el descaro con que miente la derecha. La nota tuya del último domingo habla del modo en que miente, la derecha, la derecha no tiene vergüenza. Estamos en presencia de una derecha sinvergüenza, que no duda en mentir descaradamente. Y claro, lo hace de muchas maneras, en muchos medios, en muchos lugares. Y lo hace cuando vemos la cara de Pinocheti, perdón, Micheletti, nos damos cuenta del descaro como herramienta política. Es decir, no hay la menor dignidad y no hay una derecha... La derecha, digamos, aquella derecha heroica, aquella derecha de Primo de Rivera ha quedado, por algo lo mataron a Primo de Rivera. A partir de ahí vino Franco y se acabaron las derechas con alguna heroicidad o con algún concepto de cierta dignidad, por lo menos aparente. Jorge, perdón, pero me da toda la sensación de que en general la reacción que hay en la derecha latinoamericana, digamos, o americana, en estos tiempos, tienen más que ver con que se sienten acorralados, digamos. Hay una sensación de acorralamiento. De hecho, la presencia de Zelaya allí lo que hace es ponerlos en una situación de sacar, digamos, las uñas que... Pero acorralados y están radicales, ¿no? Por las mayorías. Eso es lo extraño. Eso es lo loco. Sí, estamos presenciando un fenómeno inédito. Pocas veces se vio... En general, los actores en las crisis de los 70, de los 80, tenían que ver con movimientos populares, movimientos nacionales antiimperialistas y la embajada de la cual se hablaba era la embajada que comandaba la represión, la embajada de Estados Unidos. Hoy vemos a la embajada de Brasil, porque hoy tenemos una geopolítica en América Latina distinta, donde los países y los gobiernos populares, como el gobierno de Chávez, el de Lula, el de Cristina, el de Evo, conforman un eje distinto, que es un eje que vuelca la balanza hacia un lugar muy diferente, y entonces hoy puede estar refugiado. Zelaya en la embajada de Brasil, antes no tenía donde refugiarse. Y sin duda la solución de los problemas de todos los países de América Latina, y este es el gran ejemplo de esta crisis, pasa por la integración. Hay que acordarse de dónde viene Centroamérica. Hay que acordarse que Centroamérica es el ejemplo de cómo balcanizaron y dividieron a nuestros países. Un territorio que debería haber sido una sola nación, Francisco de Morazán es el gran libertador de Centroamérica, que murió fusilado, como muchos héroes libertadores. Bueno, la herencia de Francisco de Morazán está en que esas repúblicas gobernadas por las oligarquías del monocultivo, como casi todos los países, hoy están luchando y están siendo protegidas por el proceso de integración que vive América Latina. ¿Orlando? Qué interesante, porque da el nombre de Morazán, y yo voy a confesar la verdad y mi ignorancia, lo cual no tiene nada que ver con ustedes. Yo conocía solo la calle Honduras, de Palermo Soho. La verdad que nunca fui a Honduras. De pronto empecé a interiorizarme por Honduras porque obviamente tengo deseos y pensé si había algún intelectual importante en Honduras. Y no hay. ¿Por qué no hay intelectuales? Porque el único famoso intelectual que nació en Honduras, pero está nacionalizado en Guatemala, es Augusto Monterroso, el autor de los cuentos breves que hizo famoso García Márquez. Es decir, cuando digo no hay notables, no hay notables para el mundo occidental, de los que llamamos conocidos, como tiene Perú, tiene México, etc. Y después me fui a fijar en una cosa más. Lo que decía acá nuestro compañero, decía que había un monocultivo. Se les llamaban países bananeros a Nicaragua, Guatemala y Honduras, porque había un monopolio de cultivo. Y hubo una depredación. Y ese término que ustedes habrán oído del marxismo es poliación, que ya es antiguo, y solo lo dice gente de mi edad, porque los jóvenes dicen otras cosas. Espoliación con Honduras se cumplió taxativamente. Es un pueblo diezmado por las economías estas del monocultivo. Y voy a decirme lo último. Y aprendí. ¿Saben cómo le llamaban a Honduras? Espero que desde ahora no. El país invisible, así como el continente negro es África. ¿Saben por qué? Porque no producía nada. No me refiero a nada, a ningún hecho histórico. Era un país histórico. Estaba fuera de la historia. Mientras Nicaragua produjo el sandinismo y otros países produjeron, Honduras no producía nada. Esta vez parece que se ha hecho visible. Y no quiere decir nada. Pues, ¿saben por qué? A nivel del viernes deıtas. Bueno, pues, ¿por qué? Busquen cómo le llamaban a Honduras. Es unaoxide y 그래도. Pienso al Language方. Gracias.